VIVIR DEL CUENTO VIVIR DEL CUENTO Buen día ¿Z cartman? Voy a al gimnasio Tengo 10 minutos Mira, esto me va a entrar Con los apurados que estoy uyame, Panzo Y eso que usted tan despierto tan temprano Sí bueno es porque se quiso levantar Yo como que tengo que ir al policlinico Por eso le llevo cafecito calentito al doctor ¿No le queda un poquito? Eh, son esos fecales los que les llevo. ¿Ah? Sí, sí. ¿Qué? Para que te limpie, que te pegaste. Todo el mundo te vio. Saliste en cámara. Bueno, bueno, bueno. Yo estoy apuradito, me voy. Eh, ¿y esta pizarra? Bueno, lo que dice ahí, algunos de los problemas que tengo que resolver. Reparar techos. Sí, es cierto, Mofi, mira. Exactamente. Esa es una de las primeras cosas que tengo que caerle. ¿Antes que te caigan a ti? Así mismo. Mofi, mira, tú lo que tienes que hablar es con Gerente, que no eres tú el que tiene que reparar tu techo, sino él el que tiene que arreglar su piso. Ah, sí, sí. Otro punto de vista, chequera. Muchas gracias por el consejo. Me voy, me voy. Espere, espere, espere. Estoy apuradito, por favor. Un minuto, un minuto. ¿De verdad usted tiene tan malo el carnet que tiene que renovarlo? Sí, sí, sí. Está deteriorado, deteriorado. Lo que pasa es que cada vez que me acuerdo que hay que marcar la noche antes y dormir toda la madrugada ahí, se me quitan los deseos. Parándula, le zumba a tener que hacer una cola por un objeto que no se come. Sí, un objeto que no se come, pero hay que enseñarlo para comprar las cosas que se comen. Así mismo, así mismo. Me voy, me voy. ¿Eso siempre fue así? ¿Siempre que lo del carnet? Sí. Eh, a ver, lo del carnet, bueno, fácil, fácil, nunca fue. Lo que pasa es que ahora se ha enredado un poquitico más porque se hacen otros trames. ¿Tú me entiendes? Es que a la casa del carnet llegó a vivir el pasaporte. Y entonces, un problema es convivencia. ¿Tú me entiendes? Pero bueno, ahora sí me voy, que estoy apuradito. ¡Eh, espere, espere, espere! ¿Qué pasa? Que me van a cerrar el laboratorio del policlínico. ¡Espere, espere! ¿Y qué problema es este? ¿El periódico? ¿Usted tiene problemas con los que hacen el periódico? No, no, yo tengo problemas con el que me trae el periódico, con el cartero, que se mete tres y cuatro días sin traérmelo, entonces llegan atrasados. Entonces, imagínate tú, si se atrasa la producción de esto, si está atrasada la producción del otro, si además de eso me trae las noticias atrasadas, ¿qué atraso voy a coger yo? No es fácil. Bueno, ahora sí me voy, chadito, ¿eh? Sí, sí, sí. Viejo, Panfi, Panfi. ¿Qué pasa, chequera? Disculpa que te moleste, pero mira, te cogí una falta de ortografía. SFKL con H. Ya lo dice el nombre. SFKL comienza con S y lo escribiste ahí con H. SFKL, aunque diga S, no es con S, es con H. No me cogiste ningún error, está bien escrito. Mori vivo. Chaito, caballero, no me interrumpan más, por favor. Ya, mire, váyase, pero yo le voy tachando SFKL porque ya usted... No taches nada, déjalo el análisis ahí, espera que yo me lo haga y a que tenga el resultado. No taches nada, si yo llevo un mes en esto, ya he ido tres veces al policlínico, una vez porque no pude llegar porque no sé qué, otra vez que me pasó otra cosa, otra vez que me enredé. No, tranquilo, tranquilo, no hay apuro, déjenme los problemas ahí. Oye, yo llevo, estoy levantado de las 4 de la mañana ahí en el baño, sentado en la taza para llenar el pomito este. Bueno, en la taza no, al lado de la taza, porque en la taza no lo puedo hacer porque si llega adentro la taza ya esto se contamina. Entonces estoy haciendo afuera la taza, pero ahí viene el problema. Lo hago, lo echo en el piso, en un papel, o primero lo hago directo, lo hago directo, lo cojo de fly, o lo cojo de choban. Me enredo, me enredo, porque esas cosas las hacía Adelaida, entonces yo me enredo y ya estoy sin energía. ¡Oye! ¿Y si el problema está ahí? ¿En el recipiente? ¡No! ¡En la energía! ¡Que no fluya como debe ser! Bueno, pero eso hace rato, que no fluya, pero eso se llama solidaridad. Panfi, yo estoy hablando de algo más espiritual. ¿Ustedes nunca han escuchado hablar del Feng Shui? ¿Feng Shui? ¿Sí? ¿Y ese quién es? ¿Un delegado nuevo? Eso del Kung Fu, Pipo, que esas películas con los chinos tirando patas, a Panfi no le gusta nada. ¡No! El Feng Shui es una filosofía oriental que se basa en encontrar el equilibrio y aportar energía positiva a los lugares que habitamos. Significa viento y agua. Panfi, entonces tus ventanas, Pipo, son Feng Shui. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Porque cada vez que llueve con viento te entra en el agua. ¡Ay, si querrás hablar bobería! Miren, se basa en el Chi, en el flujo vital de energía y propicia salud, prosperidad y vida armoniosa. En resumen, si cuidas tu casa, ella cuidará de ti. ¿Y en qué se basa dijiste tú? ¡En el Chi! ¡Chi! ¿En el Chi? Sí. Ese es el helado que me gusta a mí. ¿Cómo? Vainilla Chi. ¿Y mi juego preferido? El par Chi. Mori, ven. Mori, ven. Así que, Pipo, ¿por qué tú no duermes en la mañana? Por favor. Por favor, no te levantes con amanecer feliz. Duerme, tranquilo, duerme hasta las 11, hasta las 12, levántate con Marino y Barbarita, levántate con el noticiero de mediodía. Oye, que sales a la calle muy temprano a estarle calentando la cabeza a uno. Por favor, señores, me tengo que ir. No, 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 no. Espere, Panfi, espere, espere. Mire, yo estoy seguro que... Yo se lo puedo comprobar. Y estoy seguro que aquí en la casa, por lo menos en la cocina, hay un montón de objetos que usted no usa y los podemos desechar. Pero, ¿qué cosa no voy a usar yo aquí en mi casa? En mi casa no sobra nada, en mi casa más bien faltan cosas. Tú vas a volver loco a mí. No, vamos. Vamos conmigo. Oye, que estoy apurado. Cinco minutos. Yo se lo voy a demostrar. Venga conmigo, venga. Que tengo que ir ya para... Cinco minutos, se lo prometo. Un minuto. Cinco minutos, no. Un minuto, a ver. Es suficiente. Una cosa más grande. Oye, yo te digo a ti. Venga, venga. Que no me sobra nada de la cocina. Es fechuy. Ahora quiere hablar de fechuy. Venga. Fuera. Así que fechuy. O sea, que te puede ir mejor o peor, independencia de cómo tú ordenes las cosas en tu casa. Dime tú, pregúntate tú cómo es que esa gente se enteraron. A ver, por ejemplo, que una mesa con un tono de caja arriba puede traer mala energía. ¿Entiendes? ¿Qué va? Esta mesa de panfilo hay que cambiarse. Hay que corresela para allá un poco. Un poco arrendonada. Sí. Hay que correr. Te voy a poner. Ay, chequera, por tu madre, ¿qué hiciste, chequera? Ay, Dios mío. Ay, Santi, ¿qué es esto? Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, mi madre. Ahora panfilo sí se... Ahora panfilo sí me mata. Ahí. Y vente, chequera. Piensa, chequera. Piensa, chequera. Piensa, chequera. Ahí. Cámpate, chequera. Ahí. Un pomo que sea igual. Aquí está. Oh, pero está lleno de clavos y de puntillas. Bueno, este mismo se va. Pero tiene óxido. Bueno, no importa. Así le da más alto el hierro. No, 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 no. Pero qué va, yo no puedo echar eso ahí. Qué va, porque tiene mucho vidrio. Capaz que piense que el viejo trabaja de como el vidrio es un circo. Esprime, chequera, esprime, esprime. Eh, chequera, ¿y qué? ¿Cómo está la cosa, hermano? Dime, Vicente. Aquí, sacando a paseo al perro en rato, ¿sí? Ay, 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 está bien. Mi madre, porque yo no voy a ponerme a sacar vidrio con vidrio. Por mí la tengo pasando. No, no vas a eso. Pachi, no. Ay, mi madre. ¿Qué pasó? El perro se sorraga. Qué pena, mi padre. Oye, tranquilo, Vicente, que eso lo limpiamos después, ya. Tranquilo. A ver, mi hermano. A ver, tranquilo. No, Pachi, vamos. Qué perro se hizo, maca. Esta es la mía, Ferandola. Ya, 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 ya. Fíjate de eso. Óyeme. Ya, que estoy apurado. Que te dije que en mi cocina no sobraba nada. Fenchuini, fenchuini. Si se sapó, podrá más cinco minutitos. Yo se lo voy a demostrar a usted. Además, en su cocina no hay nada que botar. No siento un mal olor. Niño, ese es el basurero de la esquina. Que hoy el viento está del sur. ¿Si? El viento del sur, ni del sur. Si se le están diciendo que se digan en parte meteorológica que el viento está del norte, chico. Señores, yo no puedo estar ahora. ¿Para dónde está el viento? Yo me tengo que ir para el policlínico. Lo sé. Pállese, pállese. Yo se lo voy a demostrar. Me quedo aquí para demostrarles lo que es el fenchuini. Levanta los pies. Levanta tus pies. Muchachos, no busques más. ¿Seguro? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Oiga, usted lleva mucho tiempo aquí. Señor, usted va delante de mí. Yo sé que debería preguntarle eso. Ay, sí, yo lo sé. Pero es que quería romper el hielo. Ah, ya. Sí, porque yo soy muy conversadora, ¿sabes? De espera, me desespera. Sí, sí. Miren, ni hable de espera. Que ya estoy ya desesperado. Que ya miren la hora que es. Y esto hace falta que lo acaben de recoger. Porque yo no sé si esto se descompone o no. Imagínese. ¿Y qué es lo que tiene? De mí, ese es fecal. No, no, no. Yo no le hablo del pomo. Le hablo de usted. ¿De mí? Ah, de mí, de mí. No, yo que estoy con estreñimiento. Entonces, yo padezco mucho de estreñimiento. Pero últimamente he tenido, a veces estoy flojo, a veces estoy estreñido. Entonces, a veces con unos dolorcitos. Pero ahora llevo, vaya, con el tema del estreñimiento. Un mes llevo en esto. ¿Pero qué clase de estreñimiento? ¿Ha necesitado un mes para llenar ese pomo? No, no. ¿Un mes para llenar el pomito, señora? No, que le quiero decir que... Llevo un mes porque he venido varias veces y no me he podido hacer los análisis. Entonces, imagínese. Son cosas mías, cosas mías que digo que tengo mala suerte. No, no, no. No es mala suerte. Sí, sí, sí. Que soy así, que tengo mala suerte. No tiene mala suerte. Lo que tiene es sus energías defectuosas. Usted tiene mala energía, malas vibras. Oye, eso. ¿Usted no oído hablar del Feng Shui? ¿El Feng Shui? Sí. Bueno, sí. Hace casualmente, hace un ratito me hablaron del Feng Shui. Pero eso son supersticiones. Bueno, usted piense lo que quiera. Pero fíjese. El Feng Shui es milenario y usted nunca había oído hablar de él. Sin embargo, hoy lo he oído mencionar dos veces. Sí. Las cosas no ocurren por gusto. Las casualidades no existen. El universo conspira. ¿Con quién? Conspira, conspira. Sí, sí, pero ¿con quién? Porque para conspirar tiene que ser más de uno. Ay, señora, por favor. Mire, si el universo está conspirando, está conspirando. Con que yo no me puedo hacer los análisis y esto. Que estoy loco porque me lo acaben de recoger. Que estoy aquí en Ayuna. Ay, pero... Primera vez que veo que a alguien lo citan en Ayuna para entregar un análisis. No, no, no. A mí nadie me citó en Ayuna. Yo vine en Ayuna porque... Vaya, por iniciativa propia. Yo soy un emprendedor de la Ayuna. ¿De verdad tú crees que eso de Feng Shui funcione? ¡Pero claro! Porque, Pipo, mira que yo soy regado aquí y en mi casa. Y yo he tenido una carrera exitosa. Fíjate que mi profesor de guiro, el maestro de la saga, dice que yo soy su mejor alumno. Eh... Un momento. ¿De qué maestro de la saga usted habla? Enrique. Enrique Lazada. Director por más de 30 años de la Ritmo Oriental. Ese es mi profe. Sí, sí, sí. Yo sé cuál es. Lo que me extraña es que tú seas su mejor alumno. Mira, cheque. Lo de Feng Shui sí funciona. Y no tienes nada religioso. Incluso la gente que no cree en las energías. Lo puede ayudar en la organización, desalojo de espacios, y botando un montón de cosas que no utiliza. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiarle la casa, vieja. No. No, no, no. Que Pánfilo dijo que no, yo no quiero tener problemas. No, no, no. Oye, y tú sabes que ese resiste a los campos, pero le damos un empujón, muchacho. Y después sigue solito, solito, ya. ¿Estás seguro? Mira que no me gustan los conflictos con Pánfilo, que después... Mira, yo no voy a tocar nada. No, no, no. Porque yo sé tus inventos cómo terminan y después Pánfilo bravo. No, no, no. Yo mejor me quedo así. Dice que tú no tienes que tocar nada. Tú nada más diriges. Tú eres jefe de obra, ya. Y yo voy cambiando las cosas. Y las cosas cuando le daban al viejo jugo, se las robé en su lugar. Y ya. Bajo tu responsabilidad. Ahí. Bajo mi responsabilidad. Ok. Lo primero que voy a hacer es cambiar la foto del bisabuelo Pánfilo ese que está ahí. ¿Oye? ¿Ese no será Ciudadano Español? Ah, bueno. Entonces mejor lo dejamos. Mira eso. No le traje un presentito al muchacho del laboratorio. Y usted sí se acordó para que vea, mira. No, no, no. Esas son mis muestras desfecales. Pero las traje envueltas en papel de regalo porque no me gustan las especulaciones. Ay, ay, ay. Mira, nunca había pensado en esa variante así. Ahí lo malo que es del laboratorio se crea que le trajo un pomo y perfume. ¿Y usted cómo se ve? La trajo un periódico. Sí, sí, sí. Qué bonita esta conversación, ¿no? Sobre lo... Muy agradable. No, yo la traje en el periódico porque fue lo que tenía a mano. La traje envueltas en noticias. Cada cual lo trae cuando puede. Usted sabe. Mira, la señora de la esquina la trajo al descubierto. Eso es así. Y mira, el señor de la... Dios mío. No me había fijado qué cantidad de muestras la trajo el muchacho de atrás, flaco. Que a lo mejor no era flaco, a lo mejor era gordo, pero después que hizo eso se quedó flaco. Ay, mi madre. Qué, Joano. No me puedo quedar con la duda. Eh, amigo. Discúlpeme que le interrumpa. Eh... ¿De qué padece usted? Porque... le han pedido una cantidad de muestras tremenda. No, esto es dulce fruta bomba. Ya, ya, ya. Sí, dulce fruta bomba. Pero dulce fruta bomba después que se lo comió. Se quedó bomba en almíbar para el señor del laboratorio. Ah, ya, ya, ya. Sí, es un regalo para el del laboratorio. Un dulce. Claro, no podía ser una muestra porque, imagínese usted, si fuera por eso que... Si fuera por eso, entonces yo también dijera que esto es... ¿cómo es decir? Eh... potaje de chinchas de dos croquetas que fue lo que comí anoche. Ay, Dios. Próximo. Ay, al fin. ¿Yo, yo, yo? ¿Para recoger ese fecal? No, no, no. Hoy solamente es para extraerse sangre. ¿Eh? Es miércoles. ¿No es lo que juegamos muestras? No me digas. No, no. Tiene que venir mañana. Ay, ¿verdad que sí que hoy es miércoles, compañero? A ver, un momentico, un momentico. Óigame. A ver, usted sabe el esfuerzo que yo hice para tener una muestra decente. Óigame, yo no puedo venir mañana así. Además, sabrá Dios, ahora cuánto me demoro yo para volver a ir al baño y nos voy todos los días. Ay, por favor, ayúdenos. Mire que él se pasó un mes para poder llenar ese pomito. ¿Cómo? ¿Un mes? ¿Qué mes? Señora, ¿quién le dijo eso a usted? ¿Quién le dijo eso a usted? No está inventando. Óigame, compañero, si somos poquitos, usted no pudiera hacer vaya... Gracias. Una salvedad, un favorcito y recogernos estas muestras, por favor. Bueno, mire, hoy voy a hacer una salvedad por ustedes para que no tengan que volver mañana. Ay, gracias. Pero se me quedan tranquilitos ahí todos. Deme acá la muestra. Ay, muchas gracias, doctor. Eso es una muestra, no vaya a pasar que... Siéntese tranquilo ahí, espérense. Sí, sí. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Esto es lo que yo le dije, nada más que hablamos del Feng Shui y ya todo se resuelve. Sí, de verdad que sí, todo se resuelve. Sí, sí, sí. De verdad se siente como fluya la energía, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste? Para que lo veas. Sí, sí. Ah, mire. A fin. A fin pude... Eh... Ay, perdón, perdón. Me viene en otra casa. A fin. Ven, como vengo yo con la locura del policlínico por la calle, que pensé que me había metido en otra casa, así de pronto. Tío, pero ya, ¿diste la muestra y eso ya no? Sí, ya la entregué, por fin, por fin pude entregar la muestra, me la recogieron, sí, sí. Pero ven acá, no le vieron nada raro, ni te armaron ningún bateo por la muestra y nada de eso. Hombre, no, que bateo me lo van a armar, pero ¿cómo me van a armar un bateo por una muestra, chequea? No, no, vaya, pues preguntarte a algo, ¿me entiendes? Ah, por seguro, no. Ahora mismo voy a tachar análisis de SFK. Bien, voy a tacharle la... ¡Afi! ¿Eh? ¿Era la pizarra ahí? Ah, sí, voy, voy, voy a la calle. Ay, qué padre, ¿eh? SFK, se fue. ¿Listo? Sí, aquí hay los problemitas que están tratando. ¿Cómo va el problema? ¿Cómo va el problema? Ahora voy para este, mira, el periódico. Voy a llamar por teléfono al cartero porque me tiene que resolver ese asunto porque no se puede estar quedando con el periódico día, 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 día. Tú sabes que en el policlínico la señora que estaba al lado mío hablándome de Feng Shui. ¿Vio? ¿Vio? Así que no, yo la corté porque habladora dice, no, que si esto, que si lo otro, que si la energía, sí, señora, sí, sí. El problema es que cuando la gente está aquí, está en el bus, se pone a hablar... Eh... ¿Y qué hace el teléfono allí? ¿Y qué hace ese mueble que es del comedor ahí? ¿Y qué hace el televisor aquí? Pero ustedes me movieron las cosas de la casa, pero ustedes están locos. ¿Y mi libreta de abastecimiento? Ay, Dios mío, pero usted no se le puede dejar un minuto aquí. ¿Qué cosa es esto? Y la foto de mi bisabuelo, Domingo, ¿dónde está? En español. ¿Qué español ni español si él nació en Comanayagua, sí? Míralo ahí, papá. Míralo ahí, ¿qué la movieron esa foto? Ay, Dios mío, la cosa más grande. Oye, que a ustedes no se les puede dejar un ratico aquí en esta casa. Ahora mismo ustedes me dejan la casa como estaba, como yo la dejé. Y tú me dijiste que no se iba a molestar, ¿no? Mire, Panfi, escúchame. Nosotros pensamos... Bueno, nosotros no. Él pensó que era bueno cambiarle la casa para dedorarlo con la energía. ¿Por qué estos cambios los iban a ser mejor? El Feng Shui, Panfi, el Feng Shui. Sí. Mira, antes de dónde estaba ese teléfono, la espalda te dejaba desprotegida al hablar distraído. Es que eso es impensable para un samurai que siempre estaba a la esta. Ahora aquí el teléfono está mejor. Porque irradia, seguridad. ¿Lo dije bien, Isi? Sí, sí. ¿Qué samurai, ni qué samurai? ¿De qué tú hablas, chequera? Háganme el favor, señores. Dejen la bobería ya. Panfi, no se pongan así. De una oportunidad. Miren, estos cambios hicieron con mucho amor. Obvíese, Feng Shui. Al final lo que nosotros hicimos por su bien fue reordenársela. Pero ¿y quién les pidió que me la reordenaran? Si como estaba yo me sentía bien o bastante bien. Ahora capaz que haya cosas que no encuentre. Óyeme, el Feng Shui, no te pongan como la señora del policlínico. Nada de Feng Shui. Los análisis no se resolvieron por el Feng Shui. Se resolvieron porque hablé con el muchacho del laboratorio, con Marvino Fortuna. Idéntico con Marvino Fortuna. Yo me quedé loco. Si ustedes lo ven, Marvino Fortuna. Yo dije, en cualquier momento llegué aquí, quiroga con bandura. Yo me quedé loco. Y él me atendió y comprendió. Y cogió mi análisis y me dijo, se lo vamos a hacer, señor. Y ya, ningún Feng Shui, ningún Feng Shui. Ahora ese teléfono tiene que estar aquí, que es donde me gusta a mí. Tiene que estar en este lugar, donde les dé la gana a ustedes. Toda la casa me la tienen que cambiar. Yo quiero mi teléfono aquí, en este lugar. ¿Quién? Ah, sí, sí, que no le conocí la voz. Sí, de laboratorio. Sí, sí, sí. Hablando al Marvino Fortuna. Dígame, dígame. ¿Pasó algo? ¿Eh? No me digas. ¿Eh? Ay, pero usted no puede decirle a la jefa suya que... Oígame que la necesidad que yo tengo de hacerme ese análisis y eso, por favor. Sí, yo entiendo, yo entiendo. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Qué pasó? La jefa que lo regañó, que le dijo que él no tenía que recoger muestras de ese fecale hoy y que no me podía hacer la muestra, que se la tenía que llevar otro día. Ay, qué cosa más grande, chico. Mira la cosa que me pasa. Llego aquí, me molesto con ustedes. Ahora resulta que estén en el teléfono, me llaman este... Aquí, chica. Oigo. Ah, ¿y qué? Ahora sí le conocí la voz. El mismo laboratorio. ¿Sí? No. ¿De verdad? Ay, me la va a hacer. Ay, muchas gracias, muchas... Agradezca, dígale a la jefa suya que se lo agradezco mucho, de verdad, por tener este gesto conmigo. La semana que viene, cuando yo vaya a buscar los resultados, yo le llevo un paquetico de café, ¿oyos? Sí, bueno, la semana que viene no, porque vamos a estar a mitad de mes y ya no me debe quedar. Pero al otro mes yo paso, por ahí se lo llevo. Ay, muchas gracias, gracias. Ay, dice que le dio una muerita ahí rápida ahí y la convenció. Ay, qué bueno. Oiga, mi Panfi, ¿y eso no será el Feng Shui? ¿Por qué no? El Feng Shui y el Feng Shui, eso fue porque él ahora mismo colgó, le dio colgó a la muchacha, a la jefa, y ya, la jefa, bueno, pues dio su brazo a torcer. Bueno, Panfi, no sé si usted notó que cuando cogió el teléfono y vino para acá, le dieron una mala noticia. Pero cuando le regresó allí, la noticia fue positiva. Los samuráis, Panfi, los samuráis. Pero nada, cheque, hay que entenderlo, hay que entenderlo. Hay personas mayores que no aceptan los cambios. Nosotros lo hacíamos por su bien, ya por nosotros no queda. Entonces, a poner las cosas en su lugar como estaban. Sí, no, no, no. Bueno, vamos a dejarla así como están. Vamos a darle unos días, vamos a darle una oportunidad a esta propuesta de ordenamiento doméstico. Entonces, lo que estamos es sacando algunos objetos que ya casi yo no uso para que fluya la energía. Eso se llama Feng Shui. ¿Tú has oído hablar de Feng Shui? No. Ah, bueno, pues mira, estudiate lo de Feng Shui, que eso... Ey, 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 Pipo, no. Eso de ponerme nema, no me lo boten, no me lo boten. Mira la edad que tengo yo y ahora es que yo voy a empezar a usar eso. ¿Cómo tú me vas a botar eso? Todo no se puede botar, ¿no? No, 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 no. Llévame eso para allá atrás, para donde yo lo tengo. Entonces, dime, ¿te conviene esta rueda o no? Esa la tenía por allá atrás yo, te irá hace años. Vamos, filo, con estos reservos yo podía trabajar sin asientos, sin rayos, sin frenos. Pero la bomba está buena, ahora su periódico llega todos los días temprano. Bueno, si ya temprano el correo, porque a veces son las 12 y no he llegado. Ya, 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 qué bien, qué bien. Bueno, pues me alegro entonces y mira, y me haría falta también que... Ey, 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 ey. ¿Y eso también me lo van a botar? Bueno, usted me dice. Por cierto, Pafi, ¿qué venían estas botellitas? Ahí, ¿cómo botellitas, chicos? Esos son litros, pero... ¿Qué edad tú tienes? ¿25? Ah, no, no puede saber entonces lo que venía. Después yo te explico, después yo te explico. Mira, me haría falta que los periódicos, Pipo, no me los traigan más así enrolladitos. Que a mí, se llama prensa plana, a mí me gusta leerlo planchadito, estiradito y eso, para que las noticias estén bien estiradas, oíste. ¿Cuál es el problema con eso, Pafi? Dale, 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 óyeme, ponle la goma ya a verte. Dale, me alegro, me alegro mucho. Ay, vale. Déjame revisar, porque ustedes se ponen a botar. El ventilador ambiental ese sí nos sirve. No, pero esa lata no me la vayas a botar. Pero, ¿por qué? La lata de galletas, ay, Dios mío, ay, la lata de galletas, mira eso, yo la tenía perdida. Chacho, ¿te acuerdas de la lata de galletas? Chacho, ¿qué clase pasa en los amos, hijo? Así mismo, de todos tipos había, me acuerdo que estaban las pinochos de soda. Ah, las pinochos. Sí, sí, esas fueron las últimas. ¿Y las pinochos de soda? Sí, 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 pero las pinochos que venían todas allá adentro, venían organizaditas, unas laditas, otras, paraditas, y ninguna se rompía. Porque ahora hay quien decidió que las galletas de soda vengan en unas bolsas de nightlife. Entonces la bolsa de nylon de la fábrica para el almacén, del almacén para el camión, del camión para el mercado. Ya lo que tú vienes a comprar es para empanizar, poco para empanizar. ¿Seguimos? Sí, 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 sí. Vamos. Inhalen. Exhalen. Ahí, despacio para conectar todo con el universo. Eso, conectamos, conectamos. Sí, yo, y para mí es que yo estoy sin cobertura. Yo me, no sé, no me conecto. Silencio, Juan, silo. Respiren. ¿Qué van sintiendo? Siento, siento, tienes razón. Siento como, como fluye la energía. Eso, eso. Cheque. ¿Qué sientes? Yo siento que me está comenzando un calambre. Apura esto, que me va a dar fuerte. Chequera, por favor. Vamos a entrar ahora en el proceso de la meditación de las ocho dimensiones de la abundancia. Comenzaremos. ¿Ocho dimensiones de la abundancia? Sí. Vamos a entrar mejor en una nada más, que yo sé cómo es la abundancia en este barrio. ¿Está un filo? Sí, sí. Por favor. Vamos a arrancar con el análisis que es la base. Ay, ay. ¿Viste análisis? Sí. Ay. Yo tengo que buscar los resultados de los análisis. Déjame ponerle la pizarra. Mira, me puedes alar la pierna esta para allá. Sí, porque es que tienes que ir. No me pongas así cruzado, si yo tengo las coyunturas. Ay, ay. Ahora mismo, resultados de los análisis. Pero viejo, ¿para qué tú vas ahí a la policlínica de nuevo, Pipo? Ya tú entregaste el análisis. Tú cumpliste con la producción. Ya, quédate aquí. Pues no. Chequera, pero ¿qué anormalidad es esa? Claro que tiene que regresar a buscar el resultado. Él se hizo unos análisis para saber si tiene algún problema. ¿Cómo se entera? Voy a llevar el televisor a un mecánico y no lo voy a ir a recoger. Pero ya. Anda, mire. Tengo que también dar pésame a Domitila. Ay, ¿a Domitila? ¿Qué le pasó? ¿Pero quién se le murió? No, no, no. Nadie, nadie. Lo que pasa es que ella era LCC, lucha contra coleros, y perdió el trabajo y lleva día que está por el piso. Por el piso. Cuidado con las velas ahí, como panfilo. Deme la mano. Deme la mano. Deme la mano. Despacito. Despacio. Ay. Ahí está. Ay, préstame manuales a ver cómo es la cosa. Pues, pie en posición. Sí, claro, otra vez. Mira, manos, dedo, índice, con pulgar a los lados, meditación de la luz. Perfecto. Vamos para allá. Cuando esto... Ay. Fluye, ¿eh? Fluye. ¿No se te empiezan a quemar? ¿Es el basurero en la esquina? Que el aire está en el sur. ¡Ay, Pasi! ¡El manual! ¡Ah! ¡Candela! ¡Candela! ¡Qué susto, amigo! ¡Ay, ahí! Así no se puede, cabrón. Así no se puede. ¿Quién va a meditar? Meditar. Y este hombre hablando gobería, que el basurero y que los otros, que se iba a coger un calambre. ¡Ay! ¡Recorcho, Luis! Ay, ya por hoy estuvo bien. Ya la energía fluyó. Ya por poco cogemos candela todos. ¡Ya! Perfecto. Buenas. Último para resultados de ese fecales. Yo, señor. A usted. Oiga, venga acá. Dígame su nombre. Pánfilo Epifanio. Pánfilo. Epifanio. Epifa. No. ¿Usted es Pánfilo Epifanio? Dígame la verdad. ¿Usted es Pánfilo Epifanio? Que sí que le estoy diciendo que soy Pánfilo Epifanio que se... Venga conmí. Venga, venga. ¡Caballero! ¡Pánfilo Epifanio! Ay, usted podría tirarse una selfie conmigo. Ajá. Dale, pase, pase. Sí, sí. No, no, lo que pasa es que... Yo voy detrás de la compañera, que fue la que me dio el último. Usted es un caso especial. Adelante, bienvenido. Ah, ya. Pase, pase. O sea, que ahora soy VIP de la S-F-Kal. Pánfilo Epifanio. Pánfilo, una pregunta. ¿Usted últimamente ha estado relacionado con perros? Eh, ¿con perros? Bueno, sí, a ver, la semana pasada yo hice un esfuerzo, un sacrificio y me compré un paquete, un paquete de perritos, me lo iba a comer con cachú, pero después el cachú me di cuenta que costaba más que los perritos. Y dije, lo voy a comer solo. No, 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 no me refiero a eso. Yo me refiero a la raza canina. Ah, canina, canina. Bueno, en mi casa de canina, ni hable mejor, porque el tema de la canina en mi casa es una situación que... Pregunto, ¿usted tiene perro? ¿Yo perro? No, 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 yo no tengo perro. ¿Y últimamente se ha relacionado, por ejemplo, con el perro de un vecino, de una amistad, de un conocido? No, 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 no. Bueno, a ver, el otro día que estaba yo en la calle, que salí un momentico a la calle, estaba la perrita de las hediondas, que vino así de pronto y me orinó el zapato. Mofio, le quiero hacerle una pregunta y creo que me conteste con sinceridad. ¿Usted cuando se cansa, cuando se agota en la casa, usted como que... como que respira, jadea? Yo respiro, sí. Y jadea y saca la lengua, sí. Sí, pero bueno. ¿Lengua fuera? Sí. O sea, no, 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 no. A ver, normalmente cuando yo me canso y eso ni me miro en el espejo, ¿no? Pero, bueno, tampoco me canso tanto. Por ejemplo, yo me canso... Cansarme, cansarme antes, cuando yo venía a la bodega. Usted sabe que a la bodega uno venía, los brazos cargados, uno está por aquí, el otro, un carrito, uno llegaba... matado, ¿no? Pero yo ahora voy a la bodega y usted sabe que ni me canso. Bueno, otra pregunta que quería decirle. ¿Usted siente que su olfato se ha agudizado? No entiendo por dónde va esto. Es que tengo que hacerle ese tipo de preguntas. Juanfilo, imagínese usted... Juanfilo, vamos a tener que realizarle algunas pruebas y se va a tener que quedar ingresado aquí. ¿Qué? ¿Cómo ingresado? No, 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 me voy a dejar ingresado y más. Hoy que vino el pollo, que después dentro de tres días ya se vence ya. Yo prefiero perder la vida, pero no puedo perder el pollo. Escucha, usted va a estar en un lugar tranquilo, nadie lo va a molestar. Sí, 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 un lugar tranquilo, nadie me va a molestar y todo eso, pero... Juanfilo, pero médico, yo tengo algo grave. Escúcheme, le hemos detectado una enfermedad asociada con los perros. Mire, señor, esta va a ser su cama. Póngase cómodo. Ay, 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 aquí es donde voy a estar yo, ¿no? Sí, sí. Sí. Mire, esta está un poquito manchita, ¿no? Pero ya eso parece que es una manchita de ya de tiempo, ya sí. Ven acá, doctores, yo no pudiera llamar a mis amigos y eso ahorita para que me traigan algunas cositas porque es que yo ando sin chancleta. O sea, casualmente, mire, hoy yo cogí el saquito, pero no cogí el mejor casoncillo que es el que yo tengo, que es el que yo tengo guardado por el hospital, que es un casoncillo nuevo, que lo tengo en la gaveta donde yo guardo ese casoncillo al lado de las tostadas. Y entonces, que ojalá el casoncillo no me haya cogido con cojo, porque tengo una crisis con los pobres. No se preocupe, que todo va a salir bien. Ay, gracias, doctora, gracias, gracias. Yo te digo, también que me están bañando las cosas, mire, chico, también, si yo tenía las energías equilibradas y con el feichuito iba saliendo bien, ahora mismo, mira, me ponen frente a una pared. En vez de ponerme frente a una ventana, me ponen frente a una pared, que al final, eso lo que hace es que va en contra de los principios del feichuit y lo que acaba con mi creatividad. Pero bueno, Pánfilo, tú tranquilo, tú tranquilo, que por lo menos vas a estar unos días aquí con tranquilidad. No, 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 no puedo creer. Oye, yo y esa hoy, yo la conozco, pero la conozco, excepto, pero oye, viejo, qué clase sorpresa tú aquí, que tú haces aquí, viejo. No, 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 ¿qué haces tú aquí? Nada, un chequeito que me van a hacer de rutina, una bobería, pero ¿y tú? ¿y tú qué te vas a hacer? Nada, que el médico me dijo que me detectó o que me va a hacer también otro chequeo de rutina, una bobería, dice que nada, que me vio dos o tres cositas ahí, pero que posiblemente me haga unas pruebas mañana y ya mañana mismo me vaya para la casa, una bobería. Ya, ya, una bobería. Ya tú sabes, eso es rápido. Que bien, que bien, ven acá, chacón, y ese refresco y el juguito ese lo están dando aquí en el hospital. Yo me lo trajo milenitas a la casa, pero no, no te preocupes, que ahorita veo la llamo y le digo que te traiga algo para ti también. Ay, no, a mí me dijeron que aquí daban leche de merienda, pero no sé si, ahora mismo estoy con una preocupación, si no la han dado o si ya la acabaron de dar. Eso es lo que me preocupa. Estoy ahora mismo, como cuando uno llega a una parada de guagua y la parada está vacía, que uno no sabe si se acabó de ir o si es que está tan mala que la gente se fue caminando. A mí se pasa bien, mira, yo llevo dos días y uno se entera de cada chisme. ¿Tú te acuerdas del camionero que había al doble de tu casa? Adiojado. El grilón, el camionero, sí, 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 claro. Y lo operaron de hemorroides. ¿Ah, sí? Adiojado. Sí, tú ya. Él siempre está boconeando que ahí no hay quien le toque la zona de penalti. Verdad que sí, verdad que sí. Oye, eso mentira. Oye, la rueda. Que lo operaron, mi madre, claro, le pusieron la anestesia y se le golaron por el patio. Así mismo, así mismo. Él anda así que diciéndole a todo el mundo que lo operaron. No, si tú lo ves muchacho, se puso una venda con gusto ahí en la rodilla y tú que le preguntas, él le dice, no, no, es gente, me operaron de la rodilla. Qué gracia loco, tío, es increíble. Y hoy hay un revuelo en todo el hospital porque están esperando un paciente que tuvo relación con un caso rarísimo con un perro, una perra, no sé. ¿Sí? Oye, ese tipo se bombió loco. Eso se llama Zofilia. No me digas, ay, madre, qué clase de locura. Le dicen, el paciente firulay. Si le dicen, le pusieron un nombre y todo, el paciente firulay. ¿Tú no viste a ver nada por ahí afuera cuando venías? No, no sé, sí, 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 cómo no, cómo no, cómo no. Una pila de gente de afuera, tremendo revuelo. Oye, que va a llegar el paciente firulay, el paciente firulay, yo perdido. Eso es increíble. Sí, sí, increíble, goza más loca esa, sí. No, tú tranquilo, eso no es con nosotros. No, no, qué va a ser, lo de nosotros es rutinario. Si tuviera algo bien que la vamos a pasar aquí, muchachos, tú veras. Sí, 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 qué bien la vamos a pasar. Y si, entonces, ¿tenemos que llevar todo esto para el policlínico? No, para el hospital, a él lo trasladaron para el hospital para hacerle un chequeo. Ay, mamá, pero si el viejo no tiene nada, Isidoro. Niño, pero qué sabes tú, tú eres médico. Y con el bullao que estaba el viejo con lo de Feng Shui, chico. Fíjate que el cartero hoy le trajo el periódico temprano y todo. Ay, mi madre, qué cosa más grande, chico. Tranquilo, verás que no pasa nada, somos un análisis de rutina, seguro, tío. Ay, tu Dios. Así que te tocó compartir este cubículo con el desagradable del Chacón. Así me dijimos, no, pero está tranquilito, está tranquilito, tú sabes que cuando él tiene gente delante es cuando él se luce. Sí. ¿Y ahora dónde está? En el baño. Ay, mi madre me dijo, yo le dije, oye, para el cuarto de Estapan, fui a la pifada, y yo, ah, ese cuarto es Firulai. No, 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 si, vamos a Chacón y yo nada más. Sí, ese es Firulai, creo que es en otro piso más para arriba, no, no le esté haciendo caso a la gente aquí. Está así informada la muchacha, porque si no, así se va a meter cualquier familia. Eh, ¿hay visita? Sí. ¿Qué? Tenemos visita, vinieron a dar una vuelta a pie, ¿no? Sí, claro. ¿No? ¿No? Que esto es tranquilito, tío, usted está aquí para hacer un chequeo de rutina. Todo va a ser rápido, usted verá. Eso es lo que me dijo el médico. Trabajo, mira, si tú quieres recogemos todas las cosas, ¿eh? Y nos vamos aquí, ya, bajo mi responsabilidad, papi. Mira, yo creo que tú lo que tienes que hacer es repetirte ese análisis con una caca que sea tuya y nos invitamos a probar. Con una caca que sea mía, chiquera, pero ¿con qué caca tú crees que yo me hice el análisis? ¿Con una importada? ¿Qué piensa que yo salí y la primera caca que encontré por la calle fue la que cogí? ¿Tú estás loco? No, no, claro. Yo ser incapaz de pensar eso, papi, eso es la mano de ir un loco. Claro, mime. Sí, claro, claro que sería bueno repetirme el análisis y se lo dije a un médico. Lo que pasa es que si yo fui al baño ayer, ahora yo no vuelvo a ir al baño hasta dentro de cinco o seis días. ¿Sabes que yo soy? Yo soy de ciclo largo y he tratado de acortarlo. He tratado de acortarlo, lo que pasa es que es muy difícil, muy difícil, porque al final cuando trato de acortarlo lo que hago es estar dos horas ahí sentado en la taza y lo único que logro es salir con las piernas todas mismas. Y pujar no puedo, tampoco puedo pujar tanto porque tú sabes que yo estoy operado en corazón, soy hipertenso, estoy operado en una fístula. ¿Qué? ¿No te han enterrado por negligencia de comunal? Por favor. Ya empezó, lo que les dije, cuando él tiene gente delante él es gracioso. Pues cierto, es gracioso que ya si usted ha ingresado aquí si usted dice que es un trincate. No, y lo soy, y lo soy, pero estoy aquí para hacerme un chequeo de rutina para demostrar que estoy en talla. Señores, díganme la verdad, yo estoy seguro que ustedes hablaron con el médico y les digo lo que yo tenía y no me lo quieren decir. Que no sabemos nada, estese tranquilo ya. Usted lo que tiene que hacer es quitarse de la mente eso de pensar en enfermedades y esas cosas. Tranquilo, que eso lo que hace es que lo sugestiona. ¿Recuerde? Fenchui. Fenchui. Sí, 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 fenchui, fenchui. Eso es lo que estoy pensando, fenchui, no pensar en las enfermedades. Sí, sí, pero mira, meten una maceta ahí con esa planta que no debe estar ahí porque rompe con el fenchui. Córrese, córrese, córrese. Ey, 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 no estés moviéndonos aquí que aquí estamos los dos, aquí va a ser algo y que mira, pedirme permiso a mí. Chacón, tú eres el dueño de la guapachosa y de una carpintería, no del hospital este. Chacera, dame un favor, mueve la maceta y si él se hace gracioso, lo mueves también. ¿Verdad? ¡Córrese, pór! Buenos días, buenos días, ¿cómo amaneció? Ay, amaneció, ay, buenos días, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, buena, bueno, muchacho. Según esta historia clínica, un paciente de 79 años que refiere a un estado normal general, no manifiesta malestar alguno, sin embargo, por su ser de la tercera edad, ha sufrido dos infartos ya, hay que tenerlo en observación. Ahora... A ver, a ver, médico, ¿quiere decir que me tocó hoy ser base material de estudio? No puedo dar la clase en otro lado. Tranquilo, tranquilo, no te preocupo por eso. Lo que sí nos preocupa es que nos ha entregado un análisis... ¡Ch! Médico, 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 por favor, si va a hablar de las heces fecales, explíquenselo a ellos en su oficina, en un salón de conferencia en otro lado, pero es que... Tranquilo, no se preocupe, no se preocupe, que ellos son profesionales. Sí, 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 sí. Como le decía, suciente. No, es que ellos son profesionales, pero es que somos más en este cuarto, hay algunos que no son profesionales, que no son. No se preocupe, si ese paciente duerme, que es una piedra. Bueno, como le decía, en las heces fecales se observan organismos y materiales propios de la raza canina. Lo que estamos tratando de averiguar es cuál es la relación que ha tenido este paciente con un perro. No, 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 no. Ay, mi hijo, ¿qué es lo que yo acabo de escuchar? Entonces, viejo, tú eres el paciente firulais. Acuéstese tranquilo ahí, dame el favor. Disculpe, disculpe, médico, es que no sabía que estaba compartiendo el cuarto con el hombre lobo. Acuéstese, Heriberto, acuéstese tranquilo. Es un bofe, es un sangrón. Oye, qué más me caes, chicos, te digo a ti, como le gusta lucirse delante de la gente aquí. Viejo, si me traen pollo, te guardo los huesitos. Cuéntelo, qué es lo que estoy diciendo. Médico, fue por eso le dije que no tiene que estar diciendo nada lo de la GSFK de mía. Ahora, ve, solo queda la universidad para todos que estaba ahora dando clases aquí y yo parezco que estoy en el pizarrón. Y si, compadre, no se me quita panfilo de la cabeza. Lájate. Ojalá y le den de antes hoy, compadre. Oye, no, 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 qué cosa, me arrendejo un dolor de cabeza que estoy rabiando. Oye, tú, ¿por qué soledad cambiaste las pastillas del Uber? Pues no, yo no toqué nada. Aquí todo lo moviste tú, que me dijiste que yo era jefe de obra. Pero no le coges ni una pastilla de panfilo que tú sabes muy bien que la tiene inventariada por disgusto. Pero mira, relájate, che, que verás que no es nada. Ah, es cierto que aquí la demora porque tiene que hacerse una prueba un poquito complicada. ¿Y eso es peligroso? Bueno, peligroso no es, pero son realmente un poco invasivas. Es una prueba que es con una manguera que tienen que, ¿sabes? Ven. Primero vamos a trabajar con delicadeza toda la parte perianal hasta que venga el momento de la introducción. Médico, médico, médico. Pero esa clase no se la puede dar después con una lámina, con un PowerPoint, con algo. ¿No hay libro de texto? ¿Ustedes no tienen libro de texto en medicina? Tío, 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 tío. usted verá que esto va a ser muy rápido. Sí, pero es que tiene que cogerme a mí para estar dando la clase conmigo. ¿Y esto es lo que usted va a usar? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, un momentico. Esto es lo que usted va a usar, ¿no? Sí, claro. Pero es como un ultrasonido por afuera, ¿no? Desde afuera. Tío, paja, tío, tío, no quiero ver un estado de whatsapp, una foto mía o eso, que no me gustan eso, que en seguida la gente sube fotos raras para las redes sociales. No, no, no. No, no, no. Medicina, con lo que ha avanzado la medicina y todavía tienen que operar así en esta posición tan vergonzosa. Niño, estate tranquilo, me tienes nervioso, mira lo feo que salía en esta foto. Oye, me basta ya. Y si, pero voy acá. Esa manguera es muy gorda. No importa el grosor de la manguera, cheque. Aquí el problema es la anestesia. Que un pan filó es mayor y además le han dado dos infartos. Siempre hay un poquito de riesgo. Easy, ve acá. Pero entonces, ¿es peligroso o no es peligroso? Mira, si es peligroso, mejor que no le hagan nada, chico. Bueno, peligroso siempre es. Pero imagínate. Pero hay que hacérselo. Hay que hacérselo. ¿Y si tiene algo? ¿Eh? Que el pan filó no tiene nada porque esa caca no es de él. ¿Perdón? Que la caca no es de él. ¿Qué? Chequera, explícame eso. Explícame eso conmigo. Por el camino. Vamos a paro pitar ahora mismo. Pero no nos va a dar tiempo llegar. Nosotros no tenemos carros. Eso está bajísimo. Además, las pruebas se las están haciendo ahora mismo. Buenas, la prensa. ¡Vamos! 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 Tranquilo. Sí, sí, sí. ¡Vamos, Mártego! ¡Vamos, Mártego! ¡Vamos, Mártego! ¡Vamos, Mártego! El médico. El médico. El médico. Usted no pudiera quitar un poquitico el frío del aire. Es que me está entrando aire frío por delante y por detrás por los dos lados. Ahora mismo lo que tengo en la boca y el estómago es un frente frío. Tranquilo. Usted no va a sentir nada. Tranquilo. No, es que tengo todas las compuertas abiertas. ¡Póngale la honestidad! ¡Vivo! 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 ¡Aquí! ¡Aquí sube! ¡Alto! ¡Alto! ¡Pare! 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 ¡No! ¡No me decimos! ¡Tranca la compuenta! ¡Médico! ¡Médico! ¡Que este hombre no tiene nada! ¿A dónde te va a decir que no tiene nada si yo todavía no le he hecho la prueba, señor? ¡Que la caca no es de él, doctor! ¡Que yo fui el que la falsificara! ¡Eh! ¡La caca es suya! ¿Tú vas a falsificar una caca chequera si la gente lo que hace es falsificar dinero? ¡Mirá! ¿Cómo se me rompió hoy? ¡Me da miedo decirte lo compadre! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¿Y de quién era la caca? ¡De Pachi! ¿Y quién es Pachi? ¡El perrito de Vicente! ¿Eh? ¡La caca es un perro! ¡Ay, ya sabía yo! ¡Estábamos claro! ¡Ay, Dios mío! Chequera, tú has visto por todo lo que tú me has hecho pasar a mí aquí de clase sustia pensando que yo estaba enfermo! ¡Ah, lo mismo! ¡Tú vas a saber! ¡Pare! 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 ¡Pare!